Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alex Gamer y hoy les traigo una idea de Roblox, link de vehículos Antes de comenzar no olvides darle like, suscribirse y activar la campanita Bueno, comencemos Vamos a darle, vamos a darle Que en el envíe Lo volvemos a comprar y mejorarlo al full Como si ya no me acuerdo como lo tenia Ahorita, ahorita, ahorita Creo que era este Este, 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 este Este, este Este, este Deje, porque no se escucha Ah, es que es el Bolt Es que necesito el escape No pey, no pey, no pey, pey Que pase tantito, 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 no tanto Epa, tío Ahora si Ahora si Un No pey, no pey No pey, no pey No pey, no pey No pey No pey No pey No pey Te No pey No pey Que le paso es que esta no es ah a 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo me falta esto No tiene cambios, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Veloz, ese sí tiene veloz La aceleración No me gusta ninguna hoja Madre ¿Cuál será? Es que este sería como ver De negro, ¿no? Si lo pongo de negro es el que me dejaría Creo que se va así bien chido No sé No sé nada más 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 Pero no me gusta tanto el color No sé nada más 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 Yo creo Estoy igual se ve como Entonces yo igual lo quiero tener así Que es muy chido ese Nada más que sería Creo que se pueden... No, no, antes se podían guardar, creo No, no, no Sería chido Se pudieran guardar los estilos Y ya luego ponerlos Bueno amigos, hasta aquí les doy Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita Y nos vemos en el siguiente video, bye ¡Suscríbete!